Para brindar más apoyo en la salud a las familias potosinas, el Hospital del Niño y la Mujer, doctor Alberto López Hermosa, realizó cirugías de corazón abierto a bebés recién nacidos, acciones con las que la actual Administración Estatal rehabilita servicios de alta especialidad en San Luis Potosí para resarcir el rezago de más de 15 años. Las intervenciones quirúrgicas se han realizado en dos menores, una niña de dos meses con diagnóstico de arco interrumpido y tronco pulmonar, originaria de Soledad de Gracián Sánchez, y en un niño de un mes de Santa María del Río, con diagnóstico de tronco artesorio común, ambas cirugías de alto riesgo. El jefe del Departamento de Neonatología del Nostocomio, Pedro Leóncio López García, afirmó que este tipo de servicio médico es de alta especialidad, por lo que normalmente tienen un precio promedio de entre 40 o 50 mil pesos hasta el medio millón de pesos. Sin embargo, gracias al apoyo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del IMSS y en Estar, se absorben los gastos de las familias no derechohabientes. Al año, el Hospital del Niño y la Mujer, especializado en la atención de mujeres infantas, realiza en promedio 10 cirugías de corazón abierto.